Más información www.máscara.com ¡Gracias! 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 ¡Lo tuve yo bastante Tengo qué es lo que tú no dijiste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? 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 No, usted, que ya mi mamá le dio un besito y yo también así, dice? No, que lo creo. Y cuando mamá ya me dio el oficio, pues no, ella le cuidaba bien. No, pero aquella si cuesta de una vez un hombre apenas un mes, le dije, ¡ay! no tiene. No, usted, vamos a ver qué es lo que está haciendo. No, yo le voy a la casa. Las otras. Ah, pues. Ya compré locura. Qué verdad, que hay una que va a traer. A ver. No, ya compré licitó a vender. Sí. Qué conocimiento... ¡Gracias! 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 No, dice que él no tiene novia. No, dice que él no tiene novia. No, dice que él no mami. Yo a mi no mami. Yo no tengo ni dinero. Pero yo no tengo. No, de ciencia. ¿No tiene que ser? de perros, a ver, yo le digo que es que no le dejo, pero es que dice que hay una casa así, que no me canto, ya digo que los amistades de la tira. La tira, la tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira. La tira, 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 la tira, la tira. La tira, la tira. La tira, la tira. La tira, la tira. La tira, la tira.